Esta es una canción que se la dedico a Baya Luguel y a Alba Y que si no hay más que decir Me comprometo a mirarle porque si A llevarte en esa y una verdad Y a amarte noche y mañana Pero si no estás aquí Si no quieres que te haga feliz La niña mía que le voy a hacer Me volveré feliz de volver Aunque no sepas cómo te miro Yo te canto, te arropo y te escribo Te escribo Y si no quieres con aquella otra Pa' que no me enteré y comerme Pa' que no me enteré y comerme la boca Pa' que no me enteré y comerme la boca No me enteré y comerme la boca No me enteré y comerme la boca Y comerme la mano y llévame pa' dentro Y llévame pa' dentro Muy dentro De tu habitación En la que no me enteré y comerme la boca Pues tu sonrisa alumbra mi mirada Tu corazón, mi corazón Y hasta el propio colchón Hasta el propio colchón ¿En dónde estamos tú y yo? ¿En dónde estamos tú y yo? Así que chica, 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 chica Vente a Madrid Ay, vente, vente a Madrid Así que chica, 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 chica Vente a Madrid Vente, vente, yo te haré feliz Te llevo de cañas Por maras años Vente, vente, yo te haré feliz Vente, 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 yo te haré feliz Para, 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 para Hace esquada locuras Hace esquada locuras Marcando un sendero Por tu cintura, tu mirada, alumbra la visión Mi corazón, mi corazón y la cama en la que estamos Y la cama en la que estamos tú y yo Tú y yo Vente Madrid, ay vente, vente aquí Ay, 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 vente nena Que serás feliz Mi mirada, al mirar, la habitación Mi corazón Y la cama en la que estamos Vente Madrid, ay vente aquí Gracias.